Bueno, pues preparar es casi como todos los años, porque en realidad es lo que es la verbena, que se comenzaría el sábado a las 10 de la noche con salsa flamenca, y se alternaría con puja y el ofrecimiento. Y luego ya se pasaría el domingo, que sería a las 8 de la mañana, que la agrupación musical tocaría Diana, luego a continuación a las 11, pues sería la misa, donde actuaría el coro de Santa María, madre de la iglesia, y la agrupación musical que también tocaría dentro de la misa. A las 12 o por ahí, pues se sacaría el santo y sería el ofrecimiento de la puja. Y luego ya el domingo por la tarde, pues vendría el grupo Diamant, sobre las 9 y media a 10.